Ya cerramos la jornada con la intervención de Mariana Olavarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, que le tenemos aquí a la espera. Egunon, Mariana Oñetorre. Egunon, Egunon, Etrasquerri Casco. Mille Esquer, Berritus Topaqueta, Interes Garriau. Muchísimas gracias a todas las personas que han seguido estas jornadas Berritus. Hablando de toda la jornada, los servicios de ayuda a domicilio, de asistencia domiciliaria, han constituido durante muchos años, durante décadas, el principal apoyo público ofrecido a las personas con limitaciones en su autonomía para permanecer en su vivienda, en su entorno. En Euskadi, en 2019, eran 16.829 personas las que habían sido atendidas por el servicio de ayuda a domicilio, es decir, aproximadamente 8 de cada 1.000 habitantes del territorio vasco recibe este servicio. Tras un periodo de reducción entre el 2009 y el 2014, el uso de este servicio se ha mantenido relativamente estable. Desde el punto de vista de la intensidad de la atención, supera a Euskadi el número medio de horas mensuales dirigidas a la atención domiciliaria de personas mayores a nivel estatal. Sin embargo, el papel de la atención domiciliaria se ha visto amenazado en los últimos años debido, principalmente, a un fuerte aumento de la demanda. Se prevé, además, que esta demanda siga aumentando por el envejecimiento de la población, por las expectativas cada vez más generalizadas de permanecer el mayor tiempo posible en el propio hogar, así como también por el progresivo debilitamiento de la red informal de atención. Y a este escenario, además, se ha sumado la incorporación de nuevos servicios a los catálogos de prestaciones existentes, así como las crecientes dificultades de financiación que han tenido. Y esta nueva realidad pone en evidencia la necesidad de reformar y de mejorar nuestros servicios de atención domiciliaria, porque es, insisto, lo que demandan las personas mayores y las personas que les apoyan. Esto es, como habéis dicho a lo largo de la jornada, plantearnos nuevos retos. Y para dar respuesta a esos nuevos retos, debemos, como poco o al menos, conocer las experiencias de nuestro entorno, de nuestro entorno cercano y de nuestro entorno más lejano, como hemos visto aquí, para aprender de las reformas que se están llevando a cabo y de sus resultados. Las experiencias que hemos conocido hoy, algunas de las cuales cuentan, además, con el apoyo del Gobierno vasco, nos ofrecen y nos dan pistas sobre la orientación que deberían adoptar los servicios de atención domiciliaria. Se nos habla de la necesidad de flexibilizar esos servicios para garantizar un acceso más ágil y para adaptarlo a las necesidades individuales de cada persona, de reforzar el carácter preventivo mediante las visitas al domicilio, de diversificar las modalidades para ofrecer los apoyos que cada persona pueda necesitar con particular atención al SAD de respiro, al SAD nocturno y a las comidas a domicilio. Desarrollar programas experimentales de integración de servicios a domicilio en la línea del programa ECHE-AN-VICI, enriquecer el servicio para que pueda ofrecer un valor añadido que no pueda ser aportado desde el cuidado informal y especializar la asistencia para que pueda centrarse en las personas que realmente necesitan y se beneficiarán del mismo. Para dar respuesta a todos estos retos debemos innovar y, entre otras cuestiones, debemos aprender de las experiencias de nuestro entorno. Bueno, resulta necesaria la innovación, el intercambio de conocimiento y el aprendizaje colaborativo y por eso consideramos tan importantes plataformas como Berritus que facilitan la celebración de encuentros como el que hemos tenido hoy y que os animamos además a formar parte de la comunidad que lo sustenta y que con las conclusiones y el conocimiento compartido podamos seguir avanzando en el servicio de ayuda a domicilio. Este es el objetivo del Gobierno vasco y que, vista además la jornada de hoy, tenemos que compartir con vosotros y con vosotras y ubicarlo, como no puede ser de otra manera, dentro de la política de cuidados sociales que hemos diseñado desde el Gobierno vasco y que, además, se ha presentado esta mañana en público. Antes de acabar, agradecer, por supuesto, la participación de todos y todas, agradecer la participación de las personas que han hecho las presentaciones y agradecer el trabajo que habéis hecho desde el CIS también para que esta jornada pueda salir adelante. Seguro que la próxima es tan interesante como la que hemos tenido hoy. Así que, es que ricasco. Es que ricasco, Zur y Marian. Bueno, Marian ya ha hecho el cierre. Daros de verdad, de todo corazón, gracias a todos los ponentes porque creo que hemos aprendido muchísimas cosas. También a todas las personas que nos habéis seguido por YouTube, recordaros que luego las grabaciones las editaremos y estarán disponibles en el canal del CIS. Os enviaremos el enlace a todas las personas que os habéis suscrito y, como decía Marian, animaros si queréis. Berritos tiene un boletín, tiene redes sociales. Bueno, pues si queréis, a ver si conseguimos crear una red activa de aprendizaje colectivo y podemos ir avanzando la mejor a todos. Bueno, mi esquerda no iben etan, et aburrengorarte. Muchísimas gracias a todos y todas y hasta la próxima ocasión. Gracias. Gracias.